El Día de la Tormenta Cósmica El King o Día número 39 de los 260 Kines o Días del Sol King Se transita a un portal de activación galáctico Estos casilleros en color azul verdoso son 52 Son días de portal de activación galáctica La energía es más intensa Con el tono lunar 13 que hoy finalizamos la onda encantada de la mano Trascendemos con la tormenta El tono lunar 13 cósmico Xlajón Nos invita a trascender para alcanzar el propósito que nos marca la mano Nuestra sanación, el realmente hacer aquello que hemos postergado El autoconocimiento, las herramientas espirituales que se nos brindan en nuestro camino Cristales, libros, lecturas, etc. Y lo hacemos a través de la tormenta de Kawak El sello solar número 19 La tormenta de Kawak La tormenta de Kawak es el cambio Aceptando el cambio Estamos en tiempos de profundos cambios Especialmente en este año Que es de la luna cósmica La tormenta de Kawak La tormenta de Kawak Nos invita a aceptar el cambio A canalizar nuestra energía Catalizar esas tormentas que transitamos en la vida Esas situaciones tensas Mantener nuestro centro Mantenernos en el centro del huracán Es ahí donde catalizamos la mayor cantidad de energía El catalizar es el acelerar procesos La tormenta es el cambio Y nos recuerda que la vida es un cambio continuo Que nada permanece igual Lo único constante en la vida es el cambio mismo Aceptar el cambio Aquello que resistimos Persiste con la misma intensidad que lo resistimos Si estás atravesando una tormenta Un cambio profundo Acepta el cambio Fluye con él Un buen día para salir a caminar Para estar en una actividad creativa Para canalizar nuestra energía Los días tormenta La energía se puede sentir más Especialmente que estamos en el portal de activación galáctica Mantener nuestro centro Esto es bien importante La energía siempre busca un medio de expresión Si no la canalizamos correctamente Podemos sentir emociones densas Malestar Depresión Enojo Y no saber por qué Esta energía Es agudiza las contradicciones Puede ser muy amorosa Servicial Cambio Pero en sombra Puede ser una tormenta Puede ser muy fuerte Podemos sentir molestia Y especialmente en las relaciones Como A ver quién me la paga ¿No? Quién me la debe O sea Puede ser muy intensa Por eso El salir a caminar El canalizar esa energía Porque es la energía bloqueada También prestar atención Que se puede dar de alguna manera Podemos sentir adicciones ¿Verdad? A sexo Emociones Sustancias Comidas La energía bloqueada nuevamente El tono lunar 13 Las dos barras Y los tres puntos Que es cósmico Oxlajún Es el último de los tonos Es el movimiento universal Y se relaciona La trascendencia Es el cambio Y es la presencia El número 13 Las dos barras Y los tres puntos Oxlajún Nos invita A trascender Especialmente Creencias Que nos limitan No vemos las cosas Como son La vemos como somos Dependiendo nuestras creencias Cada persona Vemos Esta experiencia De una manera diferente Cuando cambiamos Nuestras creencias Cambia nuestra vida Pero la mayoría Nos aferramos A nuestras creencias Estamos comenzando Un nuevo año Realmente ¿Qué creencias Te han limitado? Y las creencias Llegan a cambiar Y nos damos cuenta Pero cuando ya se enraezan Hay unas que son Muy difíciles ¿No? De religión Y cuestiones Que solamente Nos limitan Recordar que la religión Es una cosa Y la espiritualidad Es otra La religión La creó el hombre Para controlar La espiritualidad Es nuestra conexión Con lo divino Sin intermediarios Mantenernos presentes Este tomo un buen día Para mantenernos En el aquí y ahora Te cuesta Estás en el pasado Constantemente O en el futuro Practica arte Mantente en el aquí y ahora Presta atención Y bueno Nos guía La noche Aqbal El sello solar Número 3 La noche Aqbal Es ese oscuro Misterio Que nos brinda Paz Que nos brinda Entendimiento Que nos brinda Descanso Se relaciona A los sueños Y los sueños Nos guían Nos dicen mucho De cómo estamos Vibrando Personalmente Los últimos días He soñado mucho Con agua Y sé que hay una cuestión Como algo emocional Que tengo Yo me siento bien Pero Estoy identificando Porque sueño mucho Con agua Con olas O con agua De diferentes formas Mantengo la paz Y la tranquilidad ¿Verdad? Pero Pero si es muy interesante Porque son viajes astrales Realmente Que hace el alma Cuando transitamos El portal de la muerte En En muchas tradiciones Es algo similar Como un sueño Ahora La noche Nos recuerda Prestar atención A nuestro lado De noche A nuestras sombras Todos poseemos Luz Pero también sombras Si no reconoces Tus sombras Si crees que eres Puro angelito Puro luz Pues no las podemos Integrar Y al negarlas Te van a someter Como a la mayoría Todos tenemos sombras Sería De alguna manera Enfermizo ¿No? Como no tenerlas O sea Pero La cuestión es El poder Manejarlas Y que no nos manejen Pero empieza A reconocerlas Porque la sombra Encierra El mayor potencial De luz Es la intuición Un buen día Para intuir La mayoría Somos muy mentales Se nos Enseña A usar La mente Más La intuición Es el sexto sentido Un buen día Para intuir Alguna situación Estás haciendo Alguna negociación En el trabajo Te están diciendo Algo Pero algo Intuyes Es como que no va Por ahí Escúchalo La mayoría Intuimos Y luego La mente Entra Y nos cambia De parecer Y luego Nos damos cuenta Que lo que habíamos Intuido Era correcto Pero ya pasó Es la abundancia Y nos recuerda Que la verdadera abundancia No es tener millones De dólares En el banco Saber que nada Nos falta En nuestro camino Y bueno Continuamos En la onda Encantada B Finalizamos La onda Encantada O trecena Maya De la mano En un Solkin Tenemos Veinte Trecenas Cada vez que tenemos Un tono Uno Empieza una trecena La primera Fue del dragón La segunda Fue del mago La tercera De la mano Y vamos a comenzar La onda Encantada Del sol Del sol magnético La cuarta Onda Encantada Del sol El sol El amor Incondicional El despertar La iluminación Es el dador De vida En esta experiencia El alma Entra a este plano A través Del sol Es el portal Y bueno El sol Es el amor Incondicional Trece días Para amar Incondicionalmente Realmente Sin condiciones Pero aprender A poner límites Amorosamente Si no aprendes A poner límites La gente Tiende a abusar Trece días Para despertar La conciencia La conciencia La mayoría Estamos dormidos No por tener Los ojos abiertos Quiere decir que Estamos despertando Pero la mano Estamos cerrando El ciclo La mano Nos invita A realizar A sanar Heridas Del pasado Especialmente De la infancia También Practicar arte Trabajar Con las manos Es el servicio Trece días Para brindar Servicio Todavía Tenemos este día Y bueno Siempre es día Para brindar Servicio Pero para hacerlo Más consciente Y es el autoconocimiento La mano Es el autoconocimiento Nos invita realmente A conocernos Y esta información Es de gran Gran ayuda Porque Cada uno De los arquetipos Nos brinda Una dualidad El conocerlas Nos hace poder Fluir mejor Con la vida Y responder En vez de reaccionar Entonces Sincronizarnos Esta información Es para sincronizarnos Con la esencia Que somos Y Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Que este año Empieces De la mejor manera Conociéndote Trabajando en ti No hay mayor sabiduría Que el autoconocimiento Y realmente Es lo más importante En esta En esta encarnación Conocernos Para poder integrar Porque lo único Que nos vamos a llevar Es el nivel de conciencia No nos llevamos Nada más El nivel de conciencia Que hayamos adquirido Y no por edad Tenemos más conciencia Hay que trabajar Y esta información Es de gran ayuda Si te interesa Visita Astrologia Maya FactorMaya.com FactorMaya.com Algunos de los cursos De Solkin De una manera simple En video Aplicaciones PDFs Etc Ahí vas a encontrar todo Te reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En tu camino En la que es Hayum Hunakuk Evamaya Emago En tu camino 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 En tu camino